Llevó a cabo el Rancho La Puerta la entrega de las últimas viviendas que lograron construir a beneficio de aquellas familias afectadas en los incendios del 2019, ubicadas en la colonia La Salamandra y El Mirador, en Tecate. A decir de Osvaldo Nieto, coordinador y encargado de relaciones públicas de Rancho La Puerta, fueron un total de 42 familias las que se vieron beneficiadas con este apoyo. Nosotros entregamos, bueno nosotros contabilizamos 29 casas completas más 3 refugios, estamos hablando de 32 familias beneficiadas directamente por nosotros, además uno de nuestros aliados en este esfuerzo fue Rancho La Paloma, quienes con su servicio construyeron alrededor de otras 10 casas, entonces estaríamos hablando de 42 familias dentro de nuestra iniciativa, aunque hubo otras personas que apoyaron. De esas 29 casas que entregamos, nosotros contamos tres de ellas que fueron reparaciones de techos, como casas porque el gasto es muy similar. Conocemos de antemano la situación que vivieron los habitantes de estas colonias, por lo que hemos trabajado para apoyarlos a que vuelvan a tener sus hogares, con la finalidad de que puedan reconstruir poco a poco sus vidas, así lo comentó Osvaldo Nieto. Resaltó que además de la mano de una psicóloga y una doctora, ha logrado proporcionar a ciertos residentes de estas colonias afectadas terapias, pues algunos resultaron con quemaduras. Afortunadamente pudimos conocer el caso de Soledad Martínez Pacheco, que fue la persona yo creo más afectada, si se pudiera evaluar en esta tragedia, y tuvimos la oportunidad de construirle su casa también. Y bueno, ya sin presupuesto y con el apoyo de nuestra comunidad, le pudimos apoyar con su terapia de rehabilitación, porque ella tiene quemaduras en el cuerpo, y también tratamiento psicológico para ella y para uno de sus niños. Quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a la psicóloga Evelyn Duarte y a la doctora Osiris Aguiar por su invaluable apoyo. Osvaldo Nieto destacó que la construcción de las viviendas es el resultado del trabajo en conjunto, tanto de personas que donaron, huéspedes de Rancho a la Puerta, sociedad, iniciativa privada, asociaciones, cámaras, contratistas, ferreterías, medios de comunicación, entre otros. Por lo que resaltó la importancia de trabajar de manera unida cuando la comunidad se ve afectada. Esto nos deja y va muy de la mano con lo que hemos visto en la pandemia, que nos tenemos que mover como comunidad, nos tenemos que mover de una manera empática, uno nunca sabe por lo que está atravesando el otro. Conocer las historias y conocer estas familias en lo personal y en lo colectivo de nuestro grupo de trabajo nos ha dejado una enseñanza tremenda en todos los aspectos. Hemos encontrado amigos en donde no sabíamos que los podíamos encontrar y hemos encontrado el apoyo de muchas personas que han ayudado porque este proceso, aunque nosotros quizás llevemos la bandera y el estandarte y nos dimos a la tarea de estructurar este trabajo enorme. La verdad es que es el esfuerzo de muchísimas personas. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.